¿Alguna vez te preguntaste cómo te sientes? ¿Piensas? ¿Qué es lo que quieres? Vivimos en un mundo acelerado y estresante. Es momento de frenar y darte un espacio para encontrarte contigo mismo. Estar en armonía significa encontrar el equilibrio entre tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Te invitamos a que pares, te detengas y descubras este camino junto a nosotros. Moira Law visitó nuestra provincia y en esta oportunidad estuvimos a soles hablando sobre el poder del pensamiento positivo. ¡Suscríbete al canal! En este juego de conocernos, en este juego de despertar, el alma descubre el poder de su mente. Vos pensás que cuando una persona tiene problemas por lo general trata de resolverlo ahí afuera o estudia algo más o quiere trabajar más o quiere cambiar fichas como afuera. pero subestimamos totalmente el poder interno que tenemos y el poder que tiene nuestra mente. Incluso te diría más, creamos la ciencia. La ciencia que después nos obnubila, nos deja como ¡guau! Pensá cómo funciona tu celular. No podés creer cómo fue creado. ¿Cómo puede ser que vos le preguntás y todo te contesta y te muestra lo que pasa en la Amazonía que es dramático pero lo podés ver? ¿Pero de dónde salió la ciencia? De la mente, del pensamiento. El pensamiento es el poder más grande que existe y es nuestro poder y no hay nadie que esté pensando aquí por mí. Soy yo el pensador, soy yo el que elige qué pensar. Nuestra verdadera libertad es asumir el hecho de que somos libres, somos un pájaro libre, un libre pensador, pero cuando yo no puedo controlar mis pensamientos soy un esclavo de ese desorden. Entonces hoy lo que vamos a tratar en la charla es esto, de poder observar nuestra mente, poder hacerme cargo de qué pasa en ella. La mente necesita limpiarse, la mente necesita sanar, la mente necesita nutrirse, la mente necesita innovación. Nosotros tenemos la capacidad de percepción, de hacer foco, de concentrar la energía, pero tengo que volverme ahora el observador de esa capacidad. Entonces cuando nosotros empezamos a hacerme cargo de qué estoy pensando y cómo eso impacta en mi vida, porque cada pensamiento está creando mi realidad. Si yo tengo una mirada, recién hablaba con los chicos acá en la fundación, si yo tengo una mirada positiva, aún de cosas que son negativas, ¿cómo me va a ir? Aunque las cosas no estén bien, si yo tengo una mirada positiva, mi vida va a avanzar hacia eso. Es como una plantita, si vos la regás, si vos la dejás en esta tierra que es un poco salada, se muere, o sencillamente no crece. Pero si vos la abonás con algo que la fertilice y la regás, aún en esta tierra árida crecería. Mirá el árbol. ¿No? Entonces, no es imposible. Tengo que, por ejemplo, empezar a elegir qué cosas leo. Suponete, de las noticias. Tengo que dosificarme y decir cuánto escucho. Yo personalmente leo titulares. Leo tres diarios por día dos o tres veces. Pero solo titulares. Solo si alguna noticia es necesaria, porque, no es que porque medito estoy viviendo en las nubes, estoy súper conectada con qué está pasando. Porque a la gente que yo veo, le pasan todas las cosas que están pasando. Bueno, hay una aplicación que la podés bajar de tu Play Store, tanto de Android o de iPhone, que se llama Meditap. Meditap con doble P de pato. Meditap es una aplicación de Brahma Kumaris que tiene una parte que dice meditaciones guiadas. Vos entrás ahí y ahí tenés un montón. Hay 240 meditaciones que podés elegir. Todos los días podrías hacer una meditación. Entonces, si empezás a meditar, si empezás a observar tu mundo interno y a descubrir tu poder, después lo vas a manejar a tu poder y las situaciones o las personas no van a tener poder sobre ti. Alimentar el pensamiento, fortalecer tu estado interno y hacer elecciones conscientes que te van a dar la sensación y la certeza de que vos estás a cargo de tu vida y que tu vida puede ser lo que vos querés. Entonces, eso es lo que nos motiva, lo que nos da sentido a la vida.